Aquí mi primera comida en lao. Como vengo un poquito así del estómago de China, me he pedido una verdura. Y estoy sentada aquí, en la parte de arriba del restaurante. Hay unas niñas jugando por ahí, todo muy tranquilo. Y ahí es donde me estoy quedando, en la parte de arriba. Gracias por ver el video.